Nicaragua logró vender su café de más alta calidad, a un precio récord de hasta 80,1 dólares por libra, en la subasta electrónica Tasa de la Excelencia, informó la Alianza para Cafés de Excelencia. Con 8,1 dólares por libra, se superó el precio más alto que había obtenido un café especial nicaragüense en una subasta internacional, que era de 47,6 dólares por libra, en 2007, dijo a periodistas, la representante en Nicaragua de la Alianza para Cafés de Excelencia, Gabriela Saucedo. Inversiones Valladares Acevedo S.A., propietaria de la finca cafetalera Los Alpes, ubicada en el municipio de Dipilto, cerca de la frontera con Honduras, alcanzó ese precio con una variedad de café geisha, cosechado bajo un proceso natural a 1,240 metros de altura, de acuerdo con la información. La empresa japonesa Snow Beans Coffee fue la que pagó los 80,1 dólares por libra de ese café nicaragüense de calidad. Inversiones Valladares Acevedo S.A., en este caso es el nombre de nuestra empresa y las dos fincas que participaron en el concurso fueron Buenos Aires y Los Alpes. Buenos Aires participó con una variedad maracaturra, obteniendo el segundo lugar en la tasa de la excelencia, y la finca Los Alpes participó con una variedad geisha en el proceso natural, obteniendo el primer lugar. Destacó Olman Valladares, uno de sus ejecutivos. Ambas fincas están ubicadas en Dipilto, Nueva Segovia, una de las principales regiones productoras de café de Nicaragua. En total, los productores nicaragüenses subastaron en Internet 18 lotes de café, a un precio promedio por libra de 16,8 dólares, siendo el más alto los 80,1 dólares de la finca Los Alpes, según la Alianza para Cafés de Excelencia. En total, los productores nicaragüenses vendieron 196,863,34 dólares en la subasta electrónica tasa de la excelencia, en la que recibieron 2,311 ofertas. Saucedo destacó que la subasta internacional fue un éxito y rompió con todos los récords registrados en Nicaragua, incluido el del mejor precio y participación de compradores de diversos países. Gualquiria Chavarría, Voz TV.